Se hace viral una mujer indígena norteamericana que tuvo una conexión inmediata con un caballo de la Guardia Real Británica. El video, de poco más de un minuto de duración, muestra el momento en el que el estoico caballo cede a la presencia de la chica que supuestamente es una india americana y muestra completa sumisión agachando su cabeza para ser acariciado. Las imágenes raídamente invadieron las redes y se volvió viral, puesto que es conocido que estos caballos no les gusta ser tocados y muchas veces se muestran hostiles con las personas. De ahí la sorpresa no solo porque la busca, sino que se muestra amoroso con la chica. Entre las olas de comentarios se habla que de los indígenas siempre han tenido una gran conexión con la naturaleza y los animales, en especial con los caballos. Gracias por ver el video.